Esto afecta a todos. A una la gente menos politizada siente que algo grave pasó ayer, porque bueno, los medios lo pusieron de esa manera, las reacciones de los distintos políticos, las escenas de represión en distintas provincias, se relacionó con el problema de misiones, la policía de misiones, esto y el otro. Digo, tendrían que darse cuenta que eso que afecta lo psicológico de cada una de las personas que viven en la Argentina y a las que nos someten esta forma de ser política que yo digo no es solo responsabilidad de mi ley. Mi ley es el más loco de todos, pero los demás todavía no le han encontrado la vuelta a ninguno, ni Cristina, ni Massa, que está callado, ni nadie de los que son oposición, la vuelta para sacar un rédito para el campo nacional y popular de estas cosas que pasen, entendiendo que no se le puede infringir más angustia a la gente que la que ya tiene. Y esto produce esa angustia. Estoy seguro que esto que vos decís, Federico, es así. Todos nos levantamos mal y yo hubiera querido que no, pero es muy fuerte. Y eso que no prendí la radio y me puse a ver televisión, ni nada más. Y los que están involucrados, como es el caso de compañeros que están cerca del conflicto directamente, como es el querido compañero Roberto Reynoso, puede decirnos cómo se siente y después qué resultados. ¿Cree con lo poco que se puede detectar a esta altura del partido? Porque como decía, todas estas cosas se van a ir desgranando con los días y todavía falta volver a diputados y que los diputados lo discutan y bueno. Reynoso, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, buen día. Si se puede decir buen día, ¿no? Después de lo de hablar. Ahí está, ¿ves? No, ha sido terrible. ¿No te ofrecieron ninguna embajada? No, no, no. ¿Ayer? No, no. Bueno, porque una senadora, como sabemos, se va de embajadora ante la Unesco, gracias a haber entregado su voto a favor de la ley de base, ¿no? Se trata de Lucia Krexel de Neuquem. Una de las que votó a favor vendiendo su voto. Sí, pero hay muchos que han vendido su voto y quedaron de una manera intrascendente. Yo pescaba esta mañana, muy al pasar, el caso de Moisés, que ahora no me acuerdo su nombre, la senadora de Jujuy, que tiene fama de ser combativa, de que está a la izquierda, estaba en oposición a Gerardo Morales. Sin embargo, de todas las cosas que votó mal, o votó en contra, fue el Rigi, en contra del pueblo, digo. Y esto, la otra, la Krexel, como algo conozco de Neuquem, y sé que ha venido traicionando desde el día que asumió allá, en Neuquem, digo, no me sorprende. Pero esta que se vendía como... y estas cosas después no se saben, quedan tapadas. Espín, el de Corrientes, Camau, Camau Espínola, ese traicionó mil veces allá en Corrientes, en la relación de Corrientes con el Chaco, en la relación de Corrientes con la derecha correntina, pero el año pasado lo pusieron en la lista porque, no sé, se acomodó con Masa, o no sé con quién se acomodó, y el tipo integró a la lista. Esta farsa, decía yo hace un rato, es la que va desgastando a la gente, de decir, bueno, muchachos, paren un poco. Nosotros necesitamos estas cosas, por eso yo te preguntaba, ¿cómo lo habías vivido vos de lo personal? ¿Vos qué vivís con, de los compañeros que están cercanos a nosotros, con Fabio Basteiro, con quien empezamos estos diálogos, el tema de Aerolíneas Argentinas? Porque hay mucha gente que ya celebra de que no se va a privatizar, y yo también lo celebro, pero digo, detrás de eso hay un montón de cosas que ustedes mismos denuncian, la apertura de cielos abiertos, otras empresas, la desfinanciación, bueno, no sé, quería que vos nos cuentes un poco eso. Sí, bueno, justamente vos la semana pasada definiste lo de Aerolíneas como un conflicto permanente, ¿no? En ese sentido, el domingo, fíjate vos, empezaron a salir en algunos medios, Infobae y otros, versiones de que Aerolíneas iba a ser excluida de la privatización. La estaban utilizando como moneda de negociación, digamos, para captar algunos votos de gente que resistía en relación al tema de que no querían que se privatice Aerolíneas. Entonces, esto, yo estuve en la columna de los aeronáuticos ayer, digamos, se dio con cierto alivio, pero es importante destacar una cosa, no comemos virus, digamos, en el sentido de que sabemos que el peligro privatista o privatizador sigue mientras esté desgobierno, digamos. Claro. Puede haber una nueva iniciativa, inclusive la pueden cambiar, lo pueden incluir, cuando vuelva diputados que tienen la facultad de introducir modificaciones. Así que, realmente no es para quedarse tranquilos, ¿eh? Y por otro lado, Intercargo, nuestros compañeros de actividad, Intercargo, la empresa que presta servicio a las aeronaves en tierra, quedó en la lista. Es decir, la semana pasada justamente habíamos advertido que Intercargo es una empresa que da ganancia. Que da ganancia, esto es lo que... Por eso yo cuando leía esta mañana lo de Intercargo, digo, es lo que decía Reynoso la semana pasada, la única que da ganancia, chau, listo, esta sí la privatizamos. ¿Quién sabe lo que es Intercargo? Ustedes, los que trabajan en Aerolínea, porque después la gente no sabe. Así que puede salir en televisión un graph que diga se privatiza Intercargo, que tiene mucha importancia y que es una empresa que da ganancia. Exactamente. Le están abriendo el juego a los grupos privados que tienen mucho apetito por esa actividad porque saben que da mucho dinero. Ese es el sentido, digamos, de privatizar o desplazar a Intercargo. Pero en general, yo creo que la actitud tiene que ser de seguir buscando frenar esta ley porque además, para cualquier ciudadano común hay que tener en cuenta una cosa, esta ley destruye los derechos del mercado de trabajo, del trabajador. Por lo tanto, todo aquel que vive su trabajo ayer sufrió un golpe duro porque esta ley contiene profundas reformas al mercado laboral, con lo cual van a destruir buena parte de los derechos de cualquier trabajador. Por lo tanto, aquel que trabaja se ha visto perjudicado. En el caso, yo estuve siguiendo también, me llamó la atención, digamos, que en un marco de cierta debilidad política al gobierno por el escándalo de la comida escondida, de los ñoquis del rugby, no se haya podido lograr siquiera que caiga Petovello, digamos, que el gobierno pase a factura a una ministra por todos esos actos de corrupción. Un poco tiene que ver con esto que vos decías al comienzo, un modo de introducción, de que no se le encuentra la vuelta, cómo intervenir frente a ciertas jugadas de este gobierno, ¿no? En este contexto, me dio la impresión de que, además, no poder frenar la ley con este contexto de crisis para el gobierno, el gobierno se dio el lujo de lanzar una serie de provocaciones a nivel de la represión policial ayer que son muy indignantes, digamos, ¿no? Lo del coche incendiado por grupos de servicios que se meten entre los manifestantes, el policía infiltrado que fue fotografiado primero destruyendo instalaciones y después llevándose detenido a un manifestante, el mismo policía de civil, este, infiltrado primero haciendo destrozos y después llevando, deteniendo un manifestante. Y el policía, por, inclusive, este, pudimos ver, ahora, por medio de las redes sociales, una chica que interpelaba a un policía reclamándole que se pase del lado del pueblo y que deje de reprimir, ¿no? Tuvo cierto efecto porque lo retiraron de la primera fila en la que estaba, pero, de todas maneras, este, hay una cantidad de provocaciones muy evidentes, muy fáciles de demostrar encima. Para colmo, la provocación mayor es el tweet, el mensaje, el pronunciamiento que saca mi ley una vez que se vota, se gana la votación, en el Senado, donde habla de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado, un delirio, este, el topo, el que viene, está proclamando que viene a destruir el Estado, que él mismo se presenta como el topo que va a destruir el Estado, habla de golpe de Estado. Es un delirio permanente, un desquicio que oscila en denunciar inestabilidad contra el Estado y por otro lado hace una apología de su tarea de destrucción del Estado. En ese sentido, me pareció poner un poquito de dureza en los debates. Me resultó interesante la intervención de Cristina López de Tierra del Fuego que dijo que había que sancionar una nueva ley para impedir que enfermos mentales como mi ley lleguen a la presidencia de la Nación. Corpacci, también senador por Catamarca, dijo que las facultades delegadas no se las podía entregar a una persona que dice que quiere exterminar el Estado, como va a suceder, lamentablemente, si esto sigue adelante, la famosa facultad de delegadas. Y por otro lado, las ironías de Mayanz, siempre se destaca por eso, en el sentido de advertirle a mi ley que si se quiere presentar con Terminator, que tenga en cuenta que las tres películas Terminator terminó destruido, ¿no? Y por otro lado, lo que vos decías, por el lado contrario, digamos, el problema de la votación por parte de miembros de Unión por la Patria del RIGI, la licencia total para las inversores extranjeros, el libertinaje total, digamos, por los inversores, que fue firmado, como vos decías, por Moisés de Jujuy, votado a favor, digamos, Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán. Una cosa extraña porque la tarde previa Sandra Mendoza había salido con otros senadores a la calle para anunciar que iba a votar en contra, pero con esos intersticios que permiten los mecanismos de la vida parlamentaria. Por un lado, votó en contra, efectivamente, votó en contra la ley, pero en particular, votó a favor del RIGI, que debe ser probablemente una concesión, un franeléo con Jaldo, digamos, algún compromiso previo con Jaldo. Pero sí. Ahora, yo, sí, digo, me intriga mucho lo de Moisés porque Moisés no forma parte del gobierno de, ya no está Gerardo Morales, pero el que vino después, pero es de la misma banda que Gerardo Morales. Digo, ¿qué necesidad tenía? Bueno, entonces, la única necesidad o la única compromiso que asume ella, votando el RIGI, que es el más duro de todos los, esto cuando uno lo discute políticamente, inclusive lo dijo el tipo, el miembro de la Libertad Avanza que tienen 4 o 5 senadores y le ganaron a 70, es impresionante, a 33 de Unión por la Patria. Digo, esto sí que es una farsa, pero digo, el compromiso de ella, de esta piba, que es una piba joven, ¿con quién está? está con las empresas de Jujuy, porque no creo que tenga un acuerdo con el gobernador jujeño, está con las empresas del litio de Jujuy, otra cosa no se puede comprender, que queme toda su historia, claro, por ahí creía, porque vi un intercambio con una amiga política mía esta mañana con ella y decía, no, pero no es tan así, mirá que, no, va a quedar escrachada para toda la historia. Son las migajas que creen que van a decidir, bueno, en fin. Bueno, seguí Reynoso, perdoná, pero estamos un poquito... No, está muy bien esto que decís, porque permite profundizar un poquito, detenerse en el problema del PJ gobernando provincias que tienen una economía muy extractiva, no solamente en el caso de Jujuy, en el caso de Catamarca se puede aplicar el mismo razonamiento. La senadora Corpacci, que tiene una trayectoria de mayor peso y mayor cercanía con otros sectores del peronismo, fíjate que votó en contra. Y por otro lado, el otro senador, Andrada, votó a favor. ¿Cómo se explica esta contradicción? Claro. Es por el baile de compromisos que hay en relación a esta economía extractiva. Andrada, más ligado al gobernador, Jalil, Jalil está muy jugado por un desarrollo de la actividad extractiva, o sea, la minería en Catamarca, no tiene mayores problemas, inclusive se reunió el día anterior con el Ministro del Interior. Con lo cual, o sea, el día anterior a la votación. Con lo cual, demuestra también un poco las tensiones que hay al interior de la administración en los estados provinciales a veces, ¿no? Algunos sectores más ligados, en el caso de Catamarca sería así, un sector más ligado a la cúpula de algunos sectores más importantes, por ejemplo, al kirchnerismo, en el caso de Corpachi, y por eso votó en contra, y por otro lado Andrada, que es más ligado al gobernador de la provincia, votó a favor. Y en el caso de Tucumán debe ser un caso similar, ¿no? Yo creo que acá en el caso de Sandra Mendoza partió las diferencias. Cerramos, Roberto, agradeciéndote que el día después hayas estado con nosotros en caliente conversando sobre estos temas. Dale. Muy caliente, muy en caliente. No, como para cerrar la imagen que recogió un medio mendocino de los trabajadores de la escala en el aeropuerto de la sucursal de Mendoza durante el día de ayer rechazando con cánticos que rechazaban la privatización. Y el medio reflejó una cosa interesante. El periodista se ocupó de hablar con los trabajadores y destacó que no, que los trabajadores le dijeron que no confiaban en el acuerdo de sacar aerolíneas de la privatización de la ley. Que no confían en los acuerdos que se pueden establecer con Milay. Eso dijeron los trabajadores al periodista y el periodista lo reflejó en sus redes. Muy interesante en el sentido de que ese es el ánimo que está instalado en buena parte de los aeronáuticos. No es el caso que sucedió con... Digamos, nosotros tenemos la idea de que en aerolíneas o entre los aeronáuticos no va a suceder como sucedió con el acuerdo que hizo la cúpula de la UBA y dejó un poco de lado la necesidad de las restantes universidades nacionales. Una vez que consiguieron la plata para ellos medio que se entendieron del problema. Me refiero a las autoridades de la UBA. Sí, sí. En este caso efectivamente me parece que lo que más conviene es seguir empujando para tirar a ojo la ley y no confiar en los acuerdos que se han establecido con este gobierno que además no respeta los acuerdos. No respeta los acuerdos y no respeta la ley. Claro. Además de promover esta ley que tiene los objetivos de saqueo. Claro. Así que bueno. Sí, vamos. Nosotros vamos a seguir planteando el rechazo a la ley y en todo caso ver cómo la podemos frenar dentro de aerolíneas porque no le creemos a este gobierno. Desde adentro. Reynoso, gracias, eh. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, Néstor. Un abrazo. Un abrazo.